La máquina rotativa de tatuaje inalámbrica Storm Mistral es la última evolución de las máquinas de tatuaje, ofreciendo una combinación perfecta de rendimiento excepcional y características avanzadas. Diseñada para satisfacer las exigencias de los tatuadores más exigentes, esta máquina revolucionaria está equipada con un motor potente que asegura resultados de tatuaje incomparables. Su innovador diseño inalámbrico, junto con una batería integrada de alta capacidad de 2.000 miliamperios, proporciona una autonomía prolongada de hasta 7 horas. La recarga rápida de la batería en solo 2 horas garantiza una eficiencia máxima, permitiendo a los artistas concentrarse en su arte sin interrupciones. La máquina Storm Mistral se distingue por sus características técnicas avanzadas, con un peso ligero de 160 gramos, una longitud de carrera de 4.0 milímetros y un diámetro de 32 milímetros, ofrece una maniobrabilidad excepcional. La tensión de funcionamiento ajustable de 4.12. Voltios permite a los tatuadores personalizar su experiencia, mientras que la impresionante velocidad de 10.800 RPM a 12 voltios garantiza líneas nítidas y sombreados precisos. La pantalla LED intuitiva facilita el control del voltaje, brindando una precisión ajustable con una simple presión corta de Plus Size 0.1 voltios y una presión prolongada de Plus Size 0.5 voltios. Esta facilidad de uso, combinada con la inclusión de un extremo RCA, ofrece una versatilidad aumentada para satisfacer las necesidades específicas de cada artista. ¡Gracias!